Y si te digo que camine muchos kilómetros, muchos kilómetros para volverte a ver, me creerías, me creerías, me creerías, ves, no estoy para volver. Y si te digo que camine muchos kilómetros, muchos kilómetros para volverte a ver, me creerías, me creerías, me creerías, ves, no estoy para volver. Visitándote yo todo puedo darte, esperándote ya no voy a creer. Visitándote yo puedo conquistarte, esperándote ya no voy a creer. Me creerías, me creerías, me creerías. Ves, no estoy para volver. 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 Gracias.